Buenas gente, aquí en Apatv como siempre, informando, actualizando. Señores, al remover nuestros archivos, hemos encontrado lo que van a ver a continuación. Se trata de Emely Nchamahar, en su día secretaria general de la Correa, aventura. Una aventura que le sirvió a la señora Emely Nchamahar para ser vista y apreciada por el sistema tiránico de Oviam. Y la primera llamada que le llega a Emely Nchamahar para alinearse al sistema tiránico de Oviam, no la desaprovechó. Emely directamente cogió el vuelo para aterrizar a Malabo, Guinea Ecuatorial. Escuchen su declaración, lo que dijo cuando llega a Malabo. Las declaraciones son parecidas a una de las que hemos escuchado en los últimos días. El país ha cambiado de forma monumental. Emely, en su boca, dice, He dado vuelta por todo el país y he notado un cambio excelente, monumental. Escuchamos a Emely cuando llegó para contentar al sistema, para que el sistema le perdonase por su aventura en la oposición guinoecuatoriana en el exilio, señores. Esto no es novedad. Declaraciones similares como las que hemos escuchado en los últimos días. Las hemos escuchado similares con anterioridad. Señores, escuchen a Emely, lo que dice Emely. No en mi boca. No pueden limitarlo a escuchar solamente lo que he dicho. Escuchen lo que dijo Emely en su día, si tiene similitud con tantas declaraciones que hemos escuchado en los últimos días en el entorno del activismo guinoecuatoriano. Escuchen, escúchenle bien a Emely. Los medios de comunicación han entrevistado este lunes a la actual secretaria general de la CORRED. Una de las destacadas personalidades ecuator-guinianas que desde hace muchos años vienen implementando actividades políticas fuera de las fronteras ecuator-guinianas y en contra del régimen en poder, se encuentra de regreso al país. Mi presencia aquí en Guinea-Ecuatoria es muy sencilla porque soy la secretaria general de la CORRED, original de mi comisión. Vivo en Alemania desde hace 13 años y he sido la primera persona o la primera piedra que fundaron la CORRED en Francia, París. Y por la sencilla razón por la que estoy aquí hoy. Primero, porque aquí es mi país. Y segundo, porque hemos trabajado mucho en el exterior. Hemos tocado todas las puertas preguntando que queremos entrar aquí en Guinea-Ecuatorial. Y la respuesta que hemos encontrado ahí es la política se hace desde dentro. Se trata de Emely Anzamjar, secretaria general de la CORRED, que es la coalición y oposición en la restauración de la democracia en Guinea-Ecuatorial. Una plataforma de varios partidos políticos no legalizados con arraigo en el extranjero. El progreso, sí, 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 estamos al tanto. Es que igual la CORRED trabaja con otra ideología. Trabaja con la ideología de que vivimos en Europa. Y entonces, al vivir en Europa, allí hay una vida muy alta. Sabemos que aquí han hecho carreteras. Yo estuve antes a ir en Noyala. Yo mismo lo pude ver con mis propios ojos. Pero allí no es todo. Allí no es todo. Edificios, carreteras. Es que el desarrollo se nota en la población. En su encuentro con los medios de comunicación social, desarrollaron en los estudios centrales de Radio y Televisión Bata, la opositora, a pesar de manifestar el miedo que les embarga a regresar al país por considerar que en él no existe democracia, previsaba que entró felizmente hace tres días en Guinea-Ecuatorial. Y se encuentra bien, sana y salva. Que la CORRED es una coalición y de esa coalición hay partidos. Yo tengo como la primera mujer en fundar un partido en el exilio. Y entonces, como el extranjero, mucha gente, como yo misma, tiene mucho miedo de entrar en Guinea. Creo que he dado un paso para que la gente que está atrás, que sepan que puede entrar en Guinea-Ecuatorial y nada les va a pasar. ¿Por qué estamos en Europa? Allí hay mucha miseria. Los guineanos lo pasan mal. Los estudiantes están allí, sin becas. Hay muchos también que le cortan la luz. Preguntado sobre sus proyectos políticos, la cofundadora de la CORRED se reservaba para hacer estas previsiones en otra conferencia de prensa. La CORRED es una coalición de partidos. Y yo, como secretaria general de la CORRED, tengo mi partido, que es el AFGE, y entonces no os puedo responder esa pregunta en ese momento porque voy a preparar una rueda de prensa y os voy a invitar y aclararé todo lo que concierne a esta pregunta que me está preguntando. Bueno, señores, han visto a Emelie su declaración en su día. Ya lo dijo todo. El país ha cambiado y tengo que aportar mi granito de arena. Tengo que unirme al régimen para seguir aportando para el cambio. Esto es lo que dicen todos que se unen al PDG. Este es el mensaje de decir yo nunca debí ser de la oposición. O más bien, si me aventuré en la oposición o en lo que se llama activismo no era mi lugar o bien, acójame y veo que has progresado el país tanto y no quiero quedar yo atrás. Es el mensaje que utilizan todos. El mensaje es el mismo. Cada uno utiliza sus palabras pero el fondo del mensaje es el mismo. cambio y cambio o bien, ha construido el país ha hecho carreteras hay progreso. Si antes yo quejaba es porque el país no estaba a la altura que está ahora. Esto es lo que dicen todos. No les faltan palabras para decir cosas de esta índole cuando ya quieren alinearse al PDG cuando ya quieren formar parte del régimen tiránico que lidera OBIAM para beneficiarse del saqueo para formar parte del reparto de lo que ellos consideran pastel inecuatorial en un pastel donde todo el mundo quiere quedarse con un trocito ahí ahí les tenemos ahí les tenemos con el mismo mensaje con lo mismo el país ha cambiado y tengo que estar ahí para seguir colaborando para fomentar más el cambio OBIAM soy tu hijo he vuelto perdóname es lo que dicen todos ya veremos en los próximos días en los próximos meses cómo va la cosa dentro de poco mueve OBIAM y su hijo coge el poder según lo tienen planeado ya veremos cuánta gente va a decir con la excusa de que ya no es OBIAM sino si su hijo no van a entender que el régimen sigue siendo el mismo pero lo saben lo saben nos van a hacer ver entender que el régimen no es el mismo y ellos tienen que colaborar tienen que formar parte del crecimiento tienen que aportar su granito de arena esto es lo que nos van a decir señores ya lo han visto próximamente en APATV con más archivos con más información actualidad como siempre denuncias aquí en APATV